Sí, acá lo concreto es que se veía que no avanzaba la construcción de las obras que se adjudicaban y que el dinero primero se daba y después se evaporaba. O sea, por lo pronto, el ministro no puede desconocer eso porque eso sí es de su expertiz del área involucrada. Bueno, ahí también hay toda una discusión, porque la Defensa de Vida dijo, eso dependía de la Elección Nacional de Vialidad, no dependía directamente del Ministerio. Yo no sé si soy imprudente en presentarlo, pero digo, estuviste al mando de Vialidad con esta preguntita concreta. ¿Están o no los ministros en conocimiento de algo como esto que te estoy básicamente expresando, que es lo que dice Martín? Si una ruta se está haciendo o no haciendo. Buenas noches. ¿Cómo estás, Javier? Ahora nos vamos a entrar en el reportaje, pero justo... Sí, sí. ¿No pueden no conocer el avance de una obra? El ministro sí, por lo menos en mi experiencia sí. Bien. No el detalle de un... En la dinámica de la gestión, si algo avanza por lo pronto o no se está haciendo y se adjudicaron los fondos y no está avanzando, eso el ministro lo sabe o lo tiene que tener como un reporte. Pero sin duda. ¿Quién se lo detecta eso? ¿Quién se lo detecta? Normalmente, o el mismo administrador de Vialidad que reporta directo, que era el caso de Periódico en debido, o al secretario de Obras Públicas, que puede haber alguna normalidad o es el que en este caso pedía los pagos. Pero ahí ustedes concretamente hicieron una auditoría, ¿no? Sí, un montón. O sea, auditorías, en realidad hubo una auditoría inicial y después hubo un montón de informes y peritajes y pedidos que hizo la justicia que fuimos complementando. Pero digo, en el transcurso normal, porque esta pregunta, a mí, digamos, cuando me tocó declarar a las 11 horas, me resultó muy particular que la mayoría de los abogados de las defensas intermedias, digamos, de Periódico, de Administrador de Vialidad, de Secretar de Obras Públicas, no de Vido, de Cristina, sino intermedias, como que intentaban decir, bueno, pero ¿él podía parar todo esto si venía de arriba? Esa es la pregunta. Bueno, lo que más... Sí podía, por supuesto, porque cualquier instancia puede decir, mire, yo hasta acá llego, renuncio, lo denuncio. Evidentemente, esa matriz que decían recién, que venía de Santa Cruz, de los mismos funcionarios que se conocían desde el ministro hasta el que firmaba los cheques en Vialidad, se conocían y funcionaban en tándem. Es imposible que alguno en la cadena durante 12 años no hubiera interrumpido este circuito que estamos viendo. Esa misma defensa no podría significar que tanta connivencia no hay porque se están mandando al frente uno con otro, ¿no? Bueno, acá cada uno dice la responsabilidad en el control no era mía, era del otro. Por ejemplo, ¿qué dijeron muchos funcionarios nacionales? Era de Vialidad de la provincia. Y Vialidad de la provincia decía, nosotros hacíamos un control formal y lo elevábamos a Vialidad Nacional. ¿Control de qué, por ejemplo? Entonces, ¿pongamos un caso? Claro, ¿cómo no? Porque, lo puede explicar mejor Iguazel, que lo explicó en el juicio, por cada tramo que vos haces de ruta, eso tiene que quedar certificado para que te paguen. Certificado de obra para que te... Exactamente. Y ahí muchos de los acusados plantearon, nosotros teníamos un impedimento fáctico, no teníamos personal para poder controlar. Bueno, y los fiscales lo que plantearon es, ¿acá se pagó todo? Antes de la minucia y el detalle, que es lo importante, porque es lo que resuelve, un caso se resuelve con las minucias y los detalles, yo me quedo con una cosa que decía Carlos Campolongo, lo importante de poner sobre la mesa y debatir estas cosas. El otro día decía Luis Moreno Campol, que fue fiscal adjunto del juicio a las juntas militares que está en la Argentina para presentar la película Argentina en 1985, que es sobre ese episodio donde Peter Lanzani hace de él y Darín hace del fiscal Estrasera, decía, lo que estamos viviendo inédito y no estamos viendo por las pasiones que hay de un lado y del otro de lo que se está discutiendo, es que se está dando en la Argentina un juicio por corrupción que tiene por principal acusada a la vicepresidenta de la Nación en ejercicio y que la propia vicepresidenta de la Nación incorporó a su sucesor y antecesor del actual gobierno a través de familiares empresarios. O sea que lo que apareció sobre la mesa en la República Argentina en la discusión pública es el esquema de la corrupción en la obra pública y se está debatiendo en tribunales. Y en bienvenido sea que la justicia encima avance y de curso, ¿no? En un país en donde a veces la política choca con la justicia. Te quiero ver igual ser los jueces de este juicio, ¿no? En el contexto político que se armó entre la declaración de Luciani, el atentado o el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner y cómo quedó la situación política institucional en el país. La denuncia que hizo uno de los jueces de que le hackearon el celular y lo que le ocurrió a uno la semana pasada de que él encontró un artefacto sospechoso que no terminó siendo nada en la puerta de la casa. Un dato importante para mañana. Dale. Uno de los puntos centrales de la acusación de los fiscales fue lo que ellos llamaron el plan limpiar todo. Entonces, ¿se acuerdan? Lo contamos acá. Los mensajes que se encontraron en el celular de José López para los fiscales marcan que, por una serie de reuniones, Cristina Kirchner sabía que a Lázaro Báez se le iba a pagar todo pocos días antes de dejar su gobierno en 2015 para que después cierren las empresas. ¿Qué es lo que dijo hoy Beraldi? Yo les garantizo que si todo lo que vieron hasta aquí es un escándalo por su alegato, cuando vean la mentira del plan limpiar todo, no van a salir de su asombro. Mañana, 9 de la mañana, retoma Alberto Beraldi su alegato. No sería ya tan general la defensa de Beraldi, sino que iría puntualmente a prueba por prueba a ver cómo se estableció. Lo que dijo hoy, también porque estuvo alegando 7 horas, fue por distintos aspectos. Pero lo de mañana me parece que, si querés, es el menos técnico de la acusación que hizo el fiscal. Porque el fiscal dijo, tal día Cristina Kirchner se reunió con José López y en esa reunión acordaron pagarle todo a Lázaro Báez para que después cierre las empresas. Y pongo un ejemplo, no fue esa fecha. Cinco días después, Cristina Kirchner se juntó en Santa Cruz con Lázaro Báez para seguir hablando de lo mismo. Y posteriormente iba encadenando, a partir de los WhatsApp de José López, lo que él llamó el plan limpiar todo. Bueno, Beraldi promete para mañana una respuesta fuerte a esto que planteó el fiscal. O sea, mañana él sigue su exposición. Sigue, sigue mañana y el viernes. Hagamos un paréntesis acá porque acaba de tuitear Cristina Fernández de Kirchner. CFK Argentina, arroba CFK Argentina. Mañana, esto es casi en línea con lo que viene diciendo Martín Angulo, a partir de las 9, seguí mirando y escuchando cómo el doctor Beraldi continúa con la demolición de la escandalosa acusación de Luciani y Mola, algo nunca visto con interjección. Va a demostrar la farsa de los fiscales y el plan limpia en todo. No te lo pierdas, descubrí cómo te han mentido. Bueno, es prácticamente lo que acabas de decir, Martín Angulo, como anticipo, de lo que viene mañana con la nueva... Otra primicia tuya. La nueva parte de la delegata de Beraldi. Martín, quiero destacarlo. Otra primicia tuya. La verdad, el número uno en estos temas. Sin duda. Mañana sigue Beraldi. La expectativa de que el viernes sea Cristina Kirchner propiamente la que hable en los alegatos del juicio en la última audiencia. ¿Qué fin de semana vamos a tener en el día? Esto fue hoy y mañana. Y el viernes. Jueves, miércoles y jueves para. Exactamente. Y el viernes retoma con Cristina confirmado que habla ella. Confirmado no. Hay muchos que lo dan por un hecho. Desde la defensa lo que me dicen es es una decisión de ella, es una posibilidad que eso ocurra. ¿Y ahí habla como imputada o habla como abogada? Y las dos cosas, porque no se puede discernir una de la otra. Ella debería pedirle al tribunal que la designe como abogada en causa propia. Esto lo hizo ya Fernando de la Rúa en el caso de las coimas en el Senado. Enseguida vamos a retomar este tema porque por supuesto le vamos a hacer una introducción como a Medite para el reportaje. Está Javier Iguazel de este tema y otros más de la política vamos a hablar. Pero ahora, información urgente. Atención porque recuerdan el caso de la muerte de bebés en el neonatal de la ciudad de Córdoba. Bueno, el fiscal Raúl Garzón acaba de imputar al ex ministro de Salud de la provincia de Córdoba, Diego Cardoso. Lo acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público porque supuestamente, recuerdan ustedes, que las muertes habían sucedido a principio de año, a comienzo de año y esto fue notificado al Ministerio de Salud de la provincia. Entonces la justicia cree que el Ministerio no tomó ninguna medida. Por eso el fiscal Raúl Garzón está acusando al ex ministro de Salud, Diego Cardoso, por incumplimiento de los deberes de funcionario público porque supuestamente no dio aviso a tiempo a la justicia de los fallecimientos irregulares que se habían sucedido en el neonatal. Este caso que nos... Este que estamos viendo en pantalla es Cardoso. Exactamente. Ex ministro de Salud de la provincia de Córdoba, ahora imputado por incumplir los deberes de funcionario público, recordemos que hay varios imputados también por este hecho, quiero decir que tienen la misma imputación, la directora del hospital, funcionarios del hospital y hay un segundo de él, esto acaba de entrar también... Esto es haber dormido las denuncias que venían desde el hospital. Sobre todo, ¿sabes qué, Edi? No haberle dado paso a la justicia porque dentro del ámbito de la salud el caso del neonatal de la ciudad de Córdoba se sabía, la directora del neonatal había avisado al Ministerio de Salud de lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido y que eran muertes irregulares. ¿Cómo no ordenás o pedís una investigación para aclarar las cosas? Ese sería el pensamiento de una persona común, pero más si sos el ministro de Salud de la provincia. Entonces, por eso ahora está imputado por omisión de deberes de funcionario público. Bueno, ya lo presentamos hace un ratito hablando de Cristina Kirchner, a Javier Iguazel que está con nosotros. Una semana dura en medio de un contexto duro, Iguazel. ¿Cómo te imaginas que termina este juicio con la situación política que se generó alrededor intento de asesinato de Cristina Kirchner mediante? Porque en el medio, o sea, toda esta etapa, este capítulo empezó con el alegato de los fiscales y termina ahora con el alegato de las defensas y en el medio un intento de asesinato. Bueno, yo creo que esto es un canal que no tiene que ver con la política. Es un juicio que está discutiendo la corrupción. Escuchaba antes nada de lo que aparentemente habló Veraldi hoy tiene que ver con demostrar que no hubo delito, sino sacarse el lazo a ver de qué era responsabilidad de controlar. No hubo en ningún momento una prueba de que no hubo delito. Entonces, ¿el pronóstico cuál es? Que va a haber una condena. Yo te puedo hacer una pregunta sobre una frase. No es la justicia la que tiene que probar el delito y no la defensa la que tiene que probar el delito. Bueno, porque si hubo una acusación con pruebas, tenés que decir que él de todo eso es falso. Si no decís que es falso, evidentemente no podés hablar de ese tema. Hablar de otros temas, pero no demostrar que es falso la acusación. La justicia ya habló, que fue Luciani. Como somos justos y digo, y mostramos y contamos lo que dijo Veraldi, te tenemos a vos acá y te quiero decir que parte de lo que él dijo, y lo leo para frasear una frase tan fuerte, dijo, fueron por lana y volvieron esquilados porque en la investigación entre otras empresas apareció IEXA de la familia del entonces presidente de la nación, Mauricio Macri. ¿Esto es así? Mentira. ¿Tiene que ver con ese relevamiento que vos hiciste desde Vialidad? ¿Qué significa? Y si querés ponlo en contexto, Martín. IEXA fue con empresas de Lázaro Báez en varias obras públicas, o por lo menos en algunas obras públicas. No sé si Veraldi se refería específicamente a eso. Perdón, pero no que yo sepa ninguna vialidad en ninguna de las investigaciones, ni en Santa Cruz. Yo hice 12 denuncias. En Formosa, en Buenos Aires, en Río Negro, en Santa Cruz. Lo que pasa es que esta tiene trascendencia pública por lo que decía Moreno Campos, por la relevancia que tiene para la Argentina comenzar a discutir de raíz el cáncer de la corrupción y empezar a mostrar el daño que puede hacer. ¿Vos creés, Javier, que el cáncer de la corrupción se limita a Cristina Fernández de Kirchner? No, no. ¿O que puede salpicar al propio PRO y a la propia familia Macri? A cualquiera que haya estado involucrado. No me consta en absoluto que Mauricio Macri haya participado de nada que te haga con la corrupción. Todo lo contrario. Siempre que avanzamos en métodos transparentes... No, él personalmente no, pero Ángelo Calcaterra con IEXA y Niki Caputo con otras empresas, estuvieron ahí, ¿no? No lo sé. En realidad no participaban, o por lo menos no vi nada irregular. Lo que vi regular, lo denuncié. Y cada vez que hicimos cosas para evitar la corrupción, para reducir el costo de la obra pública, licitar transparente, que haya más participantes, recién comentaban cómo los sistemas se usan, pasarle la pelota a Vila Provincial, a Vila Nacional, que haya 40 responsables para que nadie sea responsable. Eso solo limitamos y fue claro. Hay tres que aprueban un certificado. Entonces, el que pone la firma ahí se tiene que hacer responsable. Te hago una pregunta. La semana pasada estábamos culminando la semana y en vivo aparece el presidente con Cato Podís, con el ministro, justamente en una contraofensiva, denunciando y te apunta vos en el nombramiento de las personas... Cristina, Veraldi, Alberto, me tienen la picota. Concretamente, para poner en contexto, si alguien no lo había visto, por cómo se licitaron y se hicieron los permisos y la recomposición de deuda mediante de las empresas que gestionan el acceso por autopista a la Ciudad de Buenos Aires. Esta, que es clave, son dos empresas. ¿Qué tenés para decir al respecto? Porque entiendo que vos habías declarado públicamente que estabas pensando en contradenunciar. No, no es contradenunciar. A mí no me denunció. Lo que iba a hacer es dar de baja la extensión de los contratos. No es que me denunció por eso a mí. Lo que digo es que la irresponsabilidad de todo el tiempo violar los contratos y los acuerdos que hacen los gobiernos, cualquiera fuera del Estado argentino, ya nos ha hecho pagar miles y miles de dólares, de millones de dólares. Y esta sería una circunstancia más. Yo hago una breve síntesis. El contrato de autopista es del peronismo de la ECA del 90. Estaba originalmente dolarizado y duraba hasta el año 2020 con una extensión posible de 10 años hasta el 2030. Lo decía el propio contrato. En el 2002-2003, con la emergencia económica, se cambia la regla de juego y hay una ley que dice que hay que renegociarlos. Los renegocia el kirchnerismo. Néstor Kirchner firma un decreto donde dice cómo se va a restablecer el ajuste tarifario. A los seis meses no lo cumple. Cuando llegó a vialidad, había un juicio de 2.000 millones de dólares. Como con otras tantas empresas que acudieron al CIADI. Pero ¿por qué vos decidís ejecutar y prolongar 10 años más el contrato? Para evitar el juicio, porque las 10 años de extensión que estaban en el propio... Digo, pasaron a las líneas argentinas también. Pasó con empresas muy grandes. ¿Cómo? Que se perdieron juicios. Se perdieron juicios, pero también es cierto que... Fueron al Tribunal Internacional por diferentos. Y perdieron su montón de dólares. Porque Argentina consideraba que no podía hacer rendimiento de eso que estaba pactado con la crisis económica. Justamente. Lo que dijimos fue respetemos dos grandes acuerdos que hubo. Uno, del contrato original, que eran 10 años de extensión posibles. Y dos, el aumento tarifario conforme el propio Néstor Quirio lo había puesto. Entonces, en lugar de... Bajen el juicio, lo más que le podemos dar son 10 años con un ajuste tarifario conforme otro gobierno hizo. Y desistieron del juicio por eso. Pero lo pongo en contexto. Hace días, este propio gobierno, que da de baja esa extensión, acaba de extender 10 años el del VAL. El oleoducto que saca todo el petróleo de Vaca Muerta. Hace unos meses, Aeropuertos Argentina 2000. Es algo que si está en el contrato original, se puede hacer. No entiendo la acusación. ¿Qué es lo que van a decir los abogados? Dicen, pero señor, esto está totalmente legal. Todos lo que terminan planteando es que la administración y el gobierno no es materia de judicialización porque vos podés llegar a tener que tomar medidas y decisiones sobre la marcha. Ahora, déjame que te haga una pregunta. La verdad que no es la corrupción, que son dos cosas distintas. Si hay un retorno o hay gente que se hace millonaria por esas negociaciones, como es el caso de Vial Nacional, vimos los millones de dólares por todos lados. ¿A eso vais salvando las distancias? No, por supuesto que no. Porque es lo que se denunció. Por eso soy vehemente en preguntarte. Está bien. Ellos denuncian públicamente que había una convivencia, conexión mediante de los dueños de las empresas y un retorno en términos de los dueños tienen nexos con quienes gestionan. Conmigo no tienen ningún nexo. Yo no recibí ninguna coima. Nadie al lado mío no recibió. Ninguna orden de Macri para hacer una concesión mediante. La sospecha es más o menos así, que poco antes de asumir el gobierno, el grupo Macri vende las empresas concesionarias de las autopistas y las vende a un precio que llama la atención, no se entiende por qué, y después algunos terminan entendiendo ah, claro, porque les dieron la prolongación de la concesión a una tarifa privilegiada. Cosa similar, que es harina de otro costal, sucedió con la empresa de taxis aéreos Macri, que se vendió y terminó siendo la ruta, la poseedora de rutas por las cuales ingresó Avianca al mercado argentino. son dos ventas del grupo Macri análogas que se venden carísimas las empresas, no se entiende por qué, y después queda claro el beneficio que recibieron. A ver, entiendo el punto, entiendo el punto, cuando, usted puede ir a mirar lo que pasó cuando gana la PASO Macri, o cuando se supone que puede ser presidente, todas las acciones de todas las empresas que cotizan la bolsa suben, y este era un caso, vos podías tener, el que está mirando podías tener acciones de esa empresa y ganar dinero por solamente la expectativa de que haya un gobierno que cumple con los contratos. ¿Qué pasó a contracar a eso? Cuando pierde la PASO, cuatro años después, se desploma todo, los bonos, las acciones, es decir, eso no era materia de una familia, de una persona, no tiene que, estaban en la bolsa, de vuelta, no eran acciones privadas de una empresa, cotizan, todo el mundo lo podía tener, y le pasó a todas, a las que todavía tenía algún saldo la familia del expresidente o a las que no, no era una decisión focalizada en una empresa, en un rubro, en un área, general de la economía, ellos anunciaron que iban a iniciar acciones legales para declarar nulos estos decretos de renegociación, estamos concretamente hablando de autopistas del Sol y Grupo Concesionario del Oeste, lo leo para no descontextualizar, pero si esto se prueba, me imagino que las empresas van a apelar, ya en su momento habían puesto un recurso para que no sea el gobierno quien dirima esta cuestión, entendiendo las empresas que había una mirada parcial del caso de los funcionarios, ¿y quién debería dirimir la justicia, Javier? No, seguramente irán a los tribunales internacionales y de vuelta, por eso digo, y seguramente, y entonces otra vez otra mochila de miles de millones de dólares, como hemos tenido que pagar tantas veces, que hoy no le cuesta nada al Estado, o sea, faltan siete años, termina el contrato y se acabó el problema, es inentendible que... Sí, para eso el reclamo de transparencia previo, previo, ¿no? Esa extensión tuvo, tuvo audiencias públicas, dos audiencias públicas, todo estuvo volcado en la página de Internet, todo el mundo podía opinar, pasó por la GENE, pasó por la Oficina Anticorrupción, o sea, todo lo que... Está abierto, así hacemos las preguntas del caso porque está sobre la mesa la discusión, vos planteabas Iguacel que los temas de la justicia son de la justicia y no son políticos, pero bueno, es una expresión más de deseos que de la realidad porque termina siendo políticos. Acá hay dos posibilidades en el caso de... el caso Vialidad, que Cristina sea condenada y una parte de la política va a reaccionar de una manera, es más, algunos ya anunciaron cómo van a reaccionar y la otra posibilidad es que se corte antes de Cristina porque yo no puedo creer que no se señalen ningún acto de corrupción en todo este tema porque hasta Cristina señaló a José López y a alguna gente en la cadena corrupta. Ahora, que quede Cristina afuera o que quede Cristina afuera y quede incorporado alguien que tenga que ver con el macrismo eventualmente en alguna negociación. La política va a tener que ver algo en toda esta cuestión y la dirigencia política debería hacerse cargo de este tema porque la pacificación del país puede depender de eso. A ver, no es lo que ve la gente, ¿no? Uno mira la calle. Te lo pregunto, ¿confirmado vas a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires? Sí. Porque no es menor, digo, estás haciendo una campaña y además está bueno confirmarlo porque hubo una idas y vueltas sobre Patricia Bullrich presentando su lista, vas a ir como precandidato en principio. Precandidato, sí, compitiendo. ¿Cómo te impacta esto que Edith está poniendo sobre el foco a la hora de armar una campaña electoral en donde la consigna es bajemos un cambio? A eso iba, por eso la respuesta, no es lo que yo veo. Por ahí terminás discutiendo en la campaña los fallos. Claro, ¿cómo bajás un cambio? Primero, no impacta en absoluto en las políticas públicas de la provincia de Buenos Aires, siendo proponiendo reformas en la educación, la seguridad y la salud, la seguridad y la justicia en la salud, es decir, están totalmente independizados. Pero de vuelta, ¿no es lo que yo veo en la calle desde Villa Inflamable hasta Saladillo o Pergamino o donde fuera que la gente esté discutiendo esto? La mayoría de gente dice, mira, esto es decir, pareciera todo una parafrenaria la discusión, no la judicial, de Cristina, de gente que quiere armar lío, pero no se prende, yo no veo que la gente se prenda. No la veo caliente, picante, En esta campaña que vos estás llevando adelante, ahora, si querés, vamos a hablar un poco más de política, había que hacer estas preguntas, para más, si tenemos una fuente, cómo no recurrir y escucharlo. Están armando una campaña, ¿cuál es tu consigna para la provincia de Buenos Aires? Devolverle el poder a la gente. ¿Cómo se hace? Primero, muchas áreas, pero da dos o tres ejemplos, bajando impuestos. En Capital Sarmiento sacamos 120 tasas. Hoy mismo vengo de Moreno, un muchacho que tiene tercera generación de joyero, tenía dos chicas, dos empleadas, tuvo que bajar la marquesina porque le pegan 600 mil pesos el municipio para poder hacer publicidad con una marquesina. 20 mil pesos por mes para poner un cartelito. Eso se lo saqué en Capital Sarmiento. Claro, esas son las competencias de un municipio y de la provincia. No necesariamente porque también nosotros tenemos, fíjate. Porque vos ya tenés un presupuesto que se está discutiendo con lo cual bajar impuestos se hace en el Congreso. En la legislatura de la provincia de Buenos Aires que tiene dos cámaras y que si ganamos la elección vamos a tener mayoría en ambas. Eso sería una promesa para concretar en 2024 barra 2025. Y claro, cuando sea un gobierno y si una promesa de campaña no puede ser para el año que no... No, digo porque Juntos por el Cambio también vota ahora. Vos no estás de acuerdo con que se prorroguen determinados impuestos y más. Has hecho una campaña muy intensa sobre el tema de paulatorio. Pero ¿por qué es devolverle poder a la gente? Hay otras cosas. En educación, ¿qué es devolverle poder a la gente? Devolverle poder a la escuela, a los directores. Hoy hay comisarios políticos. Mi propuesta es sacar a los inspectores distritales. Inspectores puestos por la política para comandar a los directores cuando los directores quieren hacer su trabajo. Los docentes, los directores, una garra, unas ganas, un montón de gente y no tienen la capacidad de tomar decisiones en la escuela. No la tienen. Entonces hay que devolvérselo. Pero también hay que pagarle más. Hoy un director de escuela, un director de escuela gana muchas veces lo mismo que un maestro. ¿Por qué? Maestro toma dos cargos, el director no puede, entonces muchos no quieren porque no tienen la capacidad para llevar la plata a su casa si hacen eso que es vocacional. mi propuesta es duplicarle el sueldo el primer día. Usted me dice ¿y cómo lo hacemos? Con la plata de la política. Con la plata de la política. La legislatura de la provincia de Buenos Aires tiene un presupuesto de 27.000 millones de pesos para 168 legisladores. Es una vergüenza. Con 5.000 sobra. Sobra 22.000. Hay 14.000 escuelas. Haga la cuenta. Le duplicamos el sueldo a todos los directores de escuela. No, no. Estamos más que de acuerdo. El tema es que después cuando son los legisladores propios con los que hay que negociar claramente... Pero no estoy tan de acuerdo. Lo estamos hablando por supuesto. Muy bien. Con Patricia como presidenta. No otra persona. Escañata presidenta fue en mi línea. Así es. Gracias Javier por venir para que sepas y participar. Tenemos que hacer un giro temático.